¡Gol anulado! El colegiado a instancia de su juego de línea ha indicado que había fuera de juego. El árbitro no dice nada. Ha aplicado la ley de la ventaja. ¡Cómo no lo paren! ¡Acaba en gol! ¡Salah! ¡Gol! ¡Azo! Está en disposición de disparo. ¡Ahí tiene las tablas! ¡Golpea la madera de Lofeu! El cuero queda suelto tras la entrada. ¡Alcácer! Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo. Tres minutos más de añadido para este espectáculo. Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí. Tres minutos de extra time para que esto acabe. ¡Atención que va! ¡Alcácer! ¡Gol! 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 ¡Sohane! Entra en zona de peligro. No pierde en la pelota ni queriendo. ¡De Lofeu! Rafinha Peligro, peligro Corre hacia la... Alcácer Y se da córner Un gol ahora le pondría por delante en el marcador Le ha concedido espacio Una ocasión para adelantarse Müller Gol de Thomas Müller Vaya forma de abrir el juego Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo Acercándose con el balón controlado A las inmediato El gol está casi ahí Gol, 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 gol Gol, 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 gol Y este equipo va a jugar con un 4-3-3 Que no es nada exótico, ¿no Paco? No, una línea de tres en el medio, Manolo Desde ahí podría incluso tirar Gran balón en profundidad Remi Llevaba todo menos precisión Hay que jugar por bandas Herrera Custodian la pelota, la miman La cuidan Le sacan brillo Vaya manera de jugar el fútbol Perotti Perotti Gol Pierde la posición y jugará el rival Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase Y ahora iniesta Nonito Ese era el gol del empate Era una oportunidad inmejorable Florenzi Que peligro tienen cuando enganchan el balón Y avanza con él en los pies Salah Ojo que rebota Y tira Gol, 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 gol Acaban de duplicar su ventaja Ya están a dos goles Nonito Uy, cuidadín, que pita la falta Y ese jugador ya tiene una amarilla Bueno, roja, roja, roja Pero roja como los tomates, González Pues parece muy clara, Manolo Esa falta podría ser sancionada con tarjeta Atención que ven la roja Esto es una señora parada Perotti Gol, 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 gol Señala el punto de penalti Atención porque el defensa ha tenido que tomar una decisión arriesgada Y se ha decidido por la falta Sabía que era expulsión directa Pero no ha querido conceder la oportunidad de gol Y espero que no tenga que arrepentirse de ello Manolo Porque aquí todavía queda mucho partido Y un hombre menos es siempre Gol, 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 gol A eso en mi pueblo 4-0 lo están No sé lo que va a pitar ahí Juega con Perotti Puede haber peligro en esa jugada El gol está casi ahí Gol, 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 gol Y con este gol consiguen la manita 5-0 Qué peligro tiene Yo creía que no lo pitaba pero ha sido valiente Otro penalti más No tengo claro en qué estaban pensando los defensas Pero deben controlarse un poquito Sobre todo en las áreas Gol, 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 gol Pilla con la pelota Chiellini viene al cruce Qué bien el árbitro Aplica la ley de la ventaja El árbitro que tiene el partido Va a señalar algo Su partido de hoy ha sido creo que para enmarcar Paco Oh ya está La entrada es buena pero el balón queda suelto La jugada lleva peligro No ha sabido trenzar la jugada de ataque Atención que su posición empieza a ser peligrosa No está Jordi Alba Posesión para Villa ¡Gol! La toca perfectamente hacia el lado izquierdo Ha habido contacto por tanto falta Ese balón suelto cambia de dominador Aprovecha el espacio para crear peligro ¡Teño, teño, teño, teño! Esférico, aunque no lo controla Corta la jugada ¡Qué gran bola, qué gran... ¡Ojo con ese tiro! ¡Qué mal le asentará! A ver si el árbitro toma nota y acaba con estas interrupciones Bastante tiene la gente ¡Turán! Muy bien el portero ¡Turán! 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 ¡Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Gol! ¡Atención que el árbitro pita penalti! ¡Penalti! ¡Penalti! El trencilla se va directamente al punto blanco Creo que les ha podido la presión La ventaja posiblemente sea ya insalvable ¡Gol, gol, 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 gol! Es que el colegiado acertó, ¿eh? ¡Asamoa! ¡Maravilloso! ¡Ay, deja seguir! ¡Muy bien por su parte! ¡Cómo no lo paren! ¡Acaba en gol! ¡Remi! ¡A atrapar ese balón! ¡Teya! ¡Está en disposición de disparo! ¡Iniesto! ¡Nada hombre González! El equipo contrario logra interceptar el balón Y ahora debe... Puede aprovechar el espacio Intenta el disparo Se ha marchado Señala el punto de penalti Van a tener una gran oportunidad De ponerse por delante en el partido González ¡Penalti a su favor! El árbitro no lo ha dudado Y ahora está en manos del lanzador Manolo ¡Vaya parado! Sacar ese penalti no es nada fácil Manolo Busca rematador en el área Carlos Mac Chutas La jugada lleva peligro Les concede un córner Estos chavales necesitan un... ¡Carlos Mac Sergi Roberto! Ha conseguido tocar el balón Pero no apoderarse de él Podría haber una buena ocasión ¡Prueba de suerte! ¡Más fácil! Sale para evitar sorpresas ¡Vaya jugada! Podría ser peligrosa ¡Han cortado! Está buscando huecos en la defensa Con un brillante escogito ¡Qué buen gol de Esteban Mullen! Atención que su posición empieza a ser peligrosa Mueve el balón por las proximidades del área Esto parece un slalom en lugar de fútbol ¡Dolofeu! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Ese balón es para él Alcácer Roberto ¡Qué bien el empate! El portero estuvo genial Muy buena para él Rafinha Atención que su posición empieza a ser peligrosa ¡Cobre! Alcácer ¡Gol! ¡Ojo! Está moviendo bien la pelota Se puede poner por delante Vaca Peligro, peligro ¡Cobre! Ahí está como Mazinger metiendo los puños Muy buena parada Si no fuera por él, ahora mismo irían perdiendo Recibe el apoyo Puede centrar Y lo hace Minutos de prolongación Dos minutos y yo creo que está bien Entre dos y tres Habría añadido yo El balón El balón siendo Paco ¡William! ¡Cuadrado! Otro pase perfecto ¿Cómo están? Juan Prueba suerte Disparan directo Cada vez más cerca de la portería rival Falta Será libre directo Menuda bronca Los hinchas locales están harto de las pérdidas de tiempo Hombre, se supone que todos estos minutos desperdiciados deberían incluirse en el tiempo añadido ¡Viva! 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 ¡Qué buen trato de pelota! ¡Cómo la cuidan! ¡Se la cuadrada! ¡Ay, ay, ay! Ahí va el primer lanzador Veamos qué hace Ha transformado el penalti ¡Eso es! Penalti bien tirado Gol marcado No parece tener mucha confianza ¡Gol, gol, 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 gol! Por toda la escuadra ¡Lo ha parado! ¡Vaya intuición que tiene el tipo! No se le ve seguro de momento Y rebotando el larguero antes de salir fuera Le ha faltado 4 o 5 centímetros ¡Gol! 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 ¡Entra por el centro! Ha tirado a asegurar como Neskens ¡Ay Dios! ¡Qué mala pata! Parecía que había pasado el cuero ¡No me extraña que se haya cabreado! Toca al portero y a la madera A la escuadra y para adentro ¡Ay no había! ¡No para adentro! ¡Gol! No lo tiene nada fácil Sabe que si falla su equipo ¡Palmatorie! ¡Anota para su equipo! Parecía que el portero iba a detenerlo Manolo Ha sido muy emocionante ¡Se le ve un poquito de ubicados! ¡Vaya! ¡Vaya que tiene que dar eso! ¡Había adivinado la intención! Y marca el penalti ¡Gol! 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 final es lo que cuenta. Y para el penalti. Providencial. El resto del equipo salta la alegría. Con este penalti se acaba la tanda. Se le veía muy confiado. A los 11 metros con total decisión.